Matt ha vuelto a aparecer y ahora mediante un video, en dicho video habla sobre algún tema, lo habíamos visto anteriormente por medio de una imagen, pero ahí no se podía ver muy bien sin embargo, con este video lo puedes ver, ya que muchas y muchos fans de él pedían verlo, pues mediante el video salió, en el cual notamos que él sigue viviendo en el lugar donde lo habíamos visto anteriormente, ya que como sabemos Matt, por el momento no sale en la serie de la familia Brown, y se desconoce si en algún momento él vuelva a salir en la serie, también hemos visto otra imagen más de Raven y Raquel, en un video anterior ya les había mostrado una imagen de ellas, y ahora las volvemos a ver, esto nos indica que ellas dos se llevan muy bien, también Raven, no puede creer que su bebé tenga 10 meses, el cual está creciendo, y está muy cerca de cumplir su primer año, y por último, vemos una imagen de Ver junto con Raven, a lo que podemos saber, que esta pareja continúa juntos, esto es lo más reciente que ha sucedido con los integrantes de la familia Brown, tú que opinas ya sabes que puedes comentar, recuerda que si te gusta este tipo de videos házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir la manita arriba, y también tu comentario, suscríbete activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber lo que está pasando, recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye! ¡Gracias!